Hola queridos alumnos y comunidad ecuativa, me presento, mi nombre es Michel Inostroza y soy el encargado del plan integral de seguridad de la escuela Altamira la finalidad de este video es darle a conocer como tenemos que proceder ante una eventual emergencia pero primero tenemos que saber que es una emergencia una emergencia es todo aquello que va a poner en peligro nuestra integridad física ya sea un incendio, un terremoto, la caída de algún árbol, etc, etc y para ello vamos a tener formas de actuar ante una eventual emergencia y para eso actuamos en base a timbres o campanas tenemos dos tipos de evacuaciones, una evacuación externa y una evacuación interna para la evacuación externa vamos a funcionar con un timbre o campana continuo como se muestra a continuación el cual lo indicará que debemos evacuar fuera del establecimiento a nuestra zona de seguridad número 1 que está ubicado en la calle Colón pasado de 21 de mayo o a nuestra zona de seguridad número 2 que está ubicado en el sector ovejero, en el sector de las banderas como se muestra en la imagen siguiente y para la evacuación interna vamos a funcionar con un timbre o campana intermitente para la evacuación interna que funcionamos con un timbre intermitente nuestra zona de seguridad va a ser el sector cancha y también estarán guiados por personal que está a cargo de la evacuación y nos dirigirán al sector ante un eventual terremoto tenemos una forma de actuar tanto para los alumnos que se encuentran en sala de clases como para el personal que se encuentra en oficinas al inicio del terremoto o el sismo deben ponerse todos debajo de una mesa o al costado de estas o de una silla o un mueble de tal forma de proteger nuestro cuerpo y en especial nuestra cabeza y deben permanecer en esa posición hasta que termine el sismo o el terremoto una vez terminado el sismo o el terremoto se tocará el timbre o la campana de forma intermitente el cual como se explicó anteriormente indica que debemos evacuar a nuestra zona de seguridad interna que es el sector de la cancha tenemos una vía de evacuación que es el sector cancha que es la que se muestra acá y que da a la calle Golón otra salida de evacuación es el sector recepción que es la entrada principal del establecimiento y que da a la calle Golón otra vía de evacuación es la que está en el sector comedor y es la que deben ocupar todos los que estén usando la sala de computación y el comedor que da a la calle Sargento Aldea y otra zona de evacuación es el sector salón que también da a la calle Golón puntos importantes a tener en consideración al momento de evacuar al momento de una emergencia y que tengamos que evacuar una sala de clases los alumnos se formarán fuera de la sala de clases el profesor llevará el libro de clases y chequeará fuera de la sala que estén todos los alumnos una vez hecho eso se dirigirán a la zona de seguridad tanto interna como externa de forma ordenada rápida sin correr y los alumnos no tienen que llevar ningún objeto en sus manos al momento de llegar a la zona de seguridad habrá personal encargado que estará pidiendo información del conteo de cada curso el cual después será entregado al encargado de la emergencia a la zona de seguridad a la zona de seguridad Gracias por ver el video.